Como siempre, gracias por confiar en el equipo de Primer Impact y por concluir su semana laboral con esta hora de mucha información. Hoy tenemos un programa cargado de noticias y muchas sorpresas. Pero vamos a comenzar en Zacatecas, México, donde se están llevando a cabo los funerales de las víctimas del terrible accidente que cobró docenas de vidas. Alejandro Roldán está en el lugar de la tragedia y nos tiene las nuevas imágenes y nueva información también. Adelante. Así es, el número de personas que fallecieron en el municipio de Mazapil aumentó a 28 durante la madrugada. Fueron más de 149 personas las que resultaron lesionadas. 68 de ellas ya fueron dadas de alta y la ayuda sigue llegando a los diferentes hospitales aquí en Saltillo, Coahuila. Vamos a ver la historia. Son imágenes que cuentan por sí solas lo que se vivió en esta población de Zacatecas. Es el dolor y el llanto de indignación tras la embestida del camión con toneladas de arena que deja el dolor profundo a todo un pueblo y que durante la madrugada aumentó el número de víctimas. Y las piernas, incluso de la que yo brinqué, con las piernas así, con la sangre desprendida. Después de varias horas de ocurrida la tragedia, aún se encontraron restos humanos así como sangre en el muro de esta vivienda. Los heridos fueron trasladados a varios hospitales donde se reza por ellos. Pidimos por su familia para que le desesperanza y fortaleza, señor. Los cuerpos de algunas de las personas que murieron comenzaron a llegar durante la madrugada a las capillas para ser velados por sus familiares y amigos. Mucha impotencia de no poder hacer nada por la razón de que nosotros no tenemos una buena clínica. La ayuda y solidaridad de las personas comenzaron a fluir. La comida y agua llegaron para los familiares de los lesionados que viven en comunidades lejanas y están teniendo que dormir a las afueras de los hospitales. Toda mi colonia nos ayudó a traer comida, nos dio y nosotros hicimos todo para esta gente con todo nuestro amor. Hasta el momento las autoridades, tanto federales como estatales, han dicho que brindarán toda la ayuda a las personas que se encuentran siendo atendidos en diferentes hospitales. Las autoridades siguen en búsqueda del chofer que está prófugo de la justicia. Sin embargo, se ha comentado que el mismo chofer podría salir libre bajo fianza tras este accidente, según reportan las autoridades locales. Regreso con ustedes al estudio. Qué hecho tan lamentable, Alejandro, y cuánto dolor ha causado. Ojalá den con el responsable pronto.